Lo que no ocurre Lo que dice nunca pasará Es lo que a mí me motiva Para hacer una más Es lo que a mí me motiva Para hacer una más Y aunque tarda en llegar Los milagros suelen suceder Para mí los imposibles Son cuestión de soñar Para mí los imposibles Son cuestión de soñar Eterno seré Eterno seré Si tengo tu amor esta noche Un eterno ser seré Un eterno ser seré Las aguas se abren otra vez A mis pies Y aunque no sea para mí Yo nunca pierdo la fe Que no sea para ti Yo nunca pierdo la fe Los ríos siempre van al mar Los ríos siempre van al mar Soy joven y los diré Siempre y cuando pueda ser del hoy Un momento para siempre Un momento para siempre Un momento para siempre Y aunque no sea para mí Y aunque no seas para mí Yo nunca pierdo la fe Que no sea para ti Que quedo con esta fe Solo respiro a través de tus labios 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 Eterno seré Eterno seré Eterno seré Si tengo tu amor esta noche Un eterno ser seré Un eterno ser seré Si tengo tu amor esta noche Que no seas para mí Yo nunca pierdo la fe Que no sea para ti Me quedo con esta fe Solo respiro a través de tus labios Solo respiro a través de tus labios ¡Suscríbete! 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 Y yo no quiero vivir tu vida Tan solo quiero vivir la mía Con mis hermanos y la música que me da libertad ¡Suscríbete su� digna! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Si me queda un camino, decidiré. Libertad, oh libertad. 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 Las cosas no son como quería, pero aún sigo de pie. Y si me queda un deseo, al cielo pediré. Alegría. 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 Otra vez. Alegría. 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 Nada más. Será. Será. Lo que queramos ser, será. Será. Lo que queramos ser, será. 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 Lo que queramos ser, será. Será. Lo que queramos ser, será. Ah, ah, ah Uh, uh, uh Sí Está la música que viene del barrio trayendo el mensaje del gueto Está la música que viene del barrio trayendo el sonido del gueto Está la música que viene del barrio trayendo el mensaje del gueto Está la música que viene del barrio trayendo el sonido del gueto Hay una música que muchos condenaban Está la música que en el gueto sonaba Con mis amigos la tocábamos noche y día Y ahora la buscan porque quieren su comercialidad Está la música que viene del barrio trayendo el mensaje del gueto Está la música que viene del barrio trayendo el sonido del gueto Hoy mi espíritu se revela Contra tu sistema y tu propaganda Hoy mi corazón se revela Contra tu miseria y tu propaganda Está la música que viene del barrio trayendo el mensaje del gueto Está la música que viene del barrio trayendo el sonido del gueto ¡Oh! 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 ¡Pandar mismo que viene del barrio trayendo el grupo trayendo el gueto Aliquiisms Informa Ya sabes que dejo la vida en la pelea Aliqui-bong-bong-ánh Tengo el estilo de la cancha Las fuerzas de la vibra subo como la marea, aliqui pom bontem Ten forma, ya sabes que dejo la vida en la pelea, aliqui pom bontem Tengo el estilo, la cancha, la fuerza, la vi, pero subo como la marea, aliqui pom bontem Confo la mi, confo la mi, confo la mi, confo la mi, no Confo la mi, 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 no Y si me pone, me tiro, me pone, me siento, me tiro y me veo otra vez Es porque todo el mundo tiene siempre ganas de joderlo Esta es la música que viene del barrio, trayendo el mensaje del gueto Esta es la música que viene del barrio, trayendo el sonido del gueto Esta es la música que viene del barrio trayendo el traje del gueto Esta es la música que viene del barrio trayendo el sonido del gueto Esta es la música que viene del barrio trayendo el gueto Esta es la música que viene del barrio trayendo el gueto Yo me puedo elevar por los cielos de creación a buscar lunas nuevas No necesito comprar Un destino de varía y de felicidad entre el cielo y el mar Para vagabundear como una majestad forastera Y con la música se van las penas Y con la música, la música se van las penas Y con 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 la música, la música se van las penas Y con la música se van las penas Y con la música se van las penas Y con la música, la música se van las penas Y con la música, la música se van las penas Y con la música, la música se van las penas Descubro mis ojos, veo una enredadera Que se trepa al cielo buscando la paz Este ser tan mágico no tiene fronteras Solo esperanza y poca libertad Destrozado por la sociedad confundida Extiende raíces por la manita Que harto de escuchar mentiras que no son nada Y de sueños caros que no llevan a nada Trepa sin miedo Busca la paz Mira, mira, mira que hay poco tiempo Es una sola no más Soy un militante de los sueños cumplidos Viajo en una rama buscando la paz Esta enredadera sí que tiene sentido Todos juntos siempre a un mismo lugar Todos juntos a un mismo lugar A un mismo lugar Descubro mis ojos, veo una enredadera Que se trepa al cielo buscando la paz Este ser tan mágico no tiene fronteras Solo esperanza y poca libertad Destruido por la sociedad que condena Extiende raíces por la manita Que harto de escuchar mentiras que no son nada Y de sueños caros que no llevan a nada Trepa sin miedo Busca la paz Mira, mira, mira que hay poco tiempo Y es una sola no más Soy un militante de los sueños cumplidos Viajo en una rama buscando la paz Esta enredadera sí que tiene sentido Todos juntos siempre a un mismo lugar Todos juntos a un mismo lugar Si tú quieres interpretar los baíbenes de mi tiempo Conecta tu cabeza ya con este móvil Pero bien, ya ves, hoy estoy aquí Por lo menos en este rato quiero verte reír cantando Yo te quiero decir Que tu buena vibración ya se comienza a sentir Tengo la experiencia de la vida Tengo alegría en el corazón Tengo la gloria de la libertad Pero no tengo tu amor Pero no tengo tu amor Y todo el cielo cae de dolor Y todo el cielo cae de dolor Si no vas a venir Quisiera saberlo ahora No quisiera morir Viendo pasar las horas Y si no vas a llegar Jamás quisiera saberlo nena Eso sería mejor Que morir la noche entera Si todo hombre cae por amor Si todo hombre cae por amor Tengo la experiencia de la vida Tengo alegría en el corazón Tengo la gloria de la libertad Pero no tengo tu amor Pero no tengo tu amor Y todo el cielo cae por amor Y todo el cielo cae de dolor Y todo el cielo cae de dolor Y todo el cielo cae por amor Y todo el cielo cae por amor Si todo hombre cae por amor Si todo hombre cae por amor Y todo el cielo 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 cae por amor No hay principio ni hay un final Siempre fue una eternidad No hay banderas ni fronteras Al menos para mi verdad El cielo no se roba, no se compra El cielo no se roba, no se compra Yo no tengo las respuestas Solo tengo a mi canción Yo no creo en las promesas Esta es mi revolución El cielo no se roba, no se compra El cielo no se roba, no se compra No hay principio ni hay un final Siempre fue una eternidad No hay banderas ni fronteras Al menos para mi verdad El cielo no se roba, no se compra El cielo no se compra No se compra Un duende quiere salir volando Para unirse con el viento nada más Un duende quiere salir volando Para unirse con el viento nada más Un duende quiere salir volando Para unirse con el viento nada más Un duende quiere salir volando Un duende quiere salir volando Para unirse con el viento nada más Un duende quiere salir volando 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 Cada lágrima de tu corazón Cada lágrima de tu corazón Hoy Cada lágrima de tu corazón Si pudiera vivir mi vida otra vez Yo quisiera volver a encontrarme con vos De allí morir para siempre En un segundo de tus ojos En un segundo de tus ojos Hoy En un segundo de tus ojos En una noche sin mi luna Y en una tarde sin mi sol En una vida sin fortuna Solo sé que me espera tu amor Solo sé que me espera tu amor Si pudiera vivir mi vida otra vez Yo quisiera volver a encontrarme con vos En un tiempo fuera del tiempo En un sueño real En un tiempo fuera del tiempo En un sueño real En un sueño real Y en un sueño real Y en un sueño real Y en un sueño real Tu amor Si pudiera vivir mi vida otra vez Z аil esto Y en un sueño real En un sueño real Y en un sueño real A mi olla Gracias.